Ejemplo 2 Las siguientes puntuaciones representan la calificación final en un curso de matemáticas. Construí una distribución de frecuencias usando 9 clases y como límite inferior de la primera clase el dato menor. Vamos a usar 9 clases y el límite inferior de la primera clase será el dato menor. Lo primero que hacemos cuando tenemos los datos es ordenarlos. Los datos se pueden ordenar en forma creciente o decreciente, eso es indiferente. Buscamos el dato menor, aquí tenemos 10. Entonces, luego por aquí está 15. Luego tenemos 17. Luego tenemos 23. Y así, sucesivamente. Una vez que tenemos ordenados los datos, procedemos a calcular el rango. Entonces, el rango va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Es decir, 98 menos 10. Y esto nos da 88. Ese es el rango. Ahora calculemos la amplitud. Nuestra amplitud va a ser igual al rango entre el número de clases. Es decir, 88 sobre... Recordemos que vamos a trabajar, según el enunciado, con 9 clases. Entre 9. Esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a... 88 entre 9, igual... 9.78. 9.78. Como la amplitud debe ser un número entero, ya que estos datos son datos enteros, podemos redondear. Entonces, la amplitud va a ser, si redondeamos enteros, 10. Este redondeo es el redondeo usual, pero representa una desventaja. Por ejemplo, supongamos que al hacer nuestro cálculo, la amplitud nos quedó en 9.25. Si redondeamos de la forma usual, esto va a ser 9. Ese redondeo se conoce como redondeo por defecto, porque el resultado final es menor. Y puede ser que esa diferencia haga que se necesite una clase más al final. Por eso, vamos a redondear hacia arriba. Para calcular la amplitud. Así que si tenemos que esto es 9.25 y redondeamos para arriba, esto debe ser 10. Si tenemos que C es igual a 9.001 y redondeamos para arriba, esto debe ser 10. 10. Ojo con eso, ¿verdad? Ahora procedemos a construir las clases o intervalos de clase. Recordemos que tenemos que usar como límite inferior de la primera clase el dato menor y el dato menor es 10. Así que aquí vamos a poner clases. Iniciamos con 10. Y ahora vamos a sumar la amplitud. 10 más la amplitud que vale 10, 20. más la amplitud que vale 10, 30, más 10, 40, más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70, más 10, 80, y más 10, 90. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 límites inferiores. Las clases son mutuamente excluyentes. Así que si la primera comienza en 10, no debe finalizar en 20, porque si el número es 20, ¿dónde lo vamos a poner? Por eso esta debe finalizar en 19. Esta debe finalizar en 29. Esta en 39. Esta en 49. Noten también que una vez determinado el primer límite superior, los otros también se pueden obtener sumando la amplitud. 49 más 10, 59. Más 10, 69. Más 10, 79. Etcétera, etcétera. Es muy importante que cuando tengamos las clases que se requieren, la última clase, su límite superior, sea mayor o igual que el dato mayor. El dato mayor, si ustedes recuerdan, vamos a retroceder aquí, el dato mayor es 98. Y aquí tenemos el límite superior de la última clase es 99. Entonces, es correcto. Pero, ¿qué pasa si el límite superior de la última es menor? Tenemos dos opciones. O agregamos una clase más, o incrementamos la amplitud. Así que, ya tenemos nuestras clases. Ahora vamos a agregar una segunda columna, la de las frecuencias absolutas. Y para eso vamos a contar. Primera clase. Datos que van desde 10 al 19. 1, 2, 3. Ponemos aquí 3. Segunda. Datos que van de 20 a 29. 1, 2. Ponemos aquí 2. Luego, de 30 a 39. 1, 2, 3. Ponemos aquí 3. Y esto se hace sucesivamente hasta obtener estos resultados. Pasemos ahora a los límites reales. Los límites reales, cuando los datos son enteros, se obtienen de la siguiente forma. El límite real inferior va a ser el límite inferior de la clase correspondiente, menos 0.5. El límite real, el límite real, perdón, vamos a borrar aquí. El límite real superior se va a obtener del límite superior más 0.5. Para la primera clase, tenemos que el límite real inferior es límite inferior menos 0.5, es decir, 10 menos 0.5, nos queda en 9.5. Límite real superior de la primera clase, límite superior más 0.5, es decir, 19 más 0.5, nos da 19.5. Esos son los límites reales. 9.5, 19.5. De igual forma, lo hacemos para las otras clases y nos quedaría así. Pasamos a las marcas de clase. Las marcas de clase se definen como los puntos medios de cada clase. Límite inferior más límite superior entre 2. Para la primera clase, tenemos 10 más 19 entre 2. Esto nos queda como 14.5. 14.5 y completamos la tabla. Ahora pasamos a las frecuencias acumuladas. Entonces, la frecuencia acumulada, partimos de la frecuencia absoluta de la primera clase, la ponemos acá. Luego a esta le sumamos la siguiente absoluta, sería 5, luego 5 más 3, 8, 8 más 4, 12, etc., etc., y nos queda así. Pasamos ahora a la frecuencia desacumulada. Ahora, podemos iniciar con la última frecuencia absoluta, la ponemos acá, sumamos la siguiente, de abajo para arriba, 18, más 14, 32, más 11, 43, etc., etc., y nos debe quedar así. Ahora, pasamos a las frecuencias relativas porcentuales, que se definen como la frecuencia absoluta entre n por 100. En el caso de la primera clase, tenemos que la frecuencia relativa porcentual va a ser igual a 3, frecuencia absoluta, entre n 60 por 100. Esto va a ser igual a 5%, 5%, 5%, lo ponemos acá, y así para cada una de las clases, quedando de la siguiente forma. Pasamos a las frecuencias relativas acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas porcentuales se definen como las frecuencias acumuladas entre el total de los datos por 100. Para la primera clase, entonces tenemos que la frecuencia relativa acumulada porcentual es la frecuencia acumulada entre el total de los datos por 100, y esto nos queda 5%. Esa es una forma, ¿verdad? Pero también podemos aprovechar los cálculos que ya hicimos sobre las frecuencias relativas porcentuales. Y el proceso sería similar al que se utilizó para obtener las acumuladas, es decir, este 5 se copia acá, luego a este 5 le sumamos el 3.33, nos va a dar 8.33%, luego más 5, 13.33%, y así sucesivamente hasta obtener esta tabla. Y por último, nos faltan las frecuencias relativas acumuladas porcentuales. Se definen como las frecuencias desacumuladas entre n por 100. Para el caso de la primera clase, tenemos que la frecuencia relativa desacumulada porcentual es la frecuencia desacumulada, 60, entre el total de los datos por 100, y esto nos va a dar 100%. Igual que se hizo con las frecuencias relativas acumuladas porcentuales, se puede aprovechar el hecho que ya conocemos las frecuencias relativas porcentuales. El proceso de obtener las relativas desacumuladas porcentuales es de la misma forma al que se utilizó para las frecuencias desacumuladas. Es decir, tomamos la primera frecuencias relativas porcentuales, esta se copia acá, se le suma la siguiente, eso nos va a dar 26.67 más 23.33, nos va a dar 30. Sumamos la siguiente, nos va a dar 53.33, etc, etc, hasta terminar la columna y nos quedaría de esta forma. Pues finalmente hemos hecho una distribución de frecuencias, podemos rescatar o resaltar algunos puntos que la suma de las frecuencias absolutas siempre nos va a dar el total de los datos. Que la última frecuencia acumulada es el total de los datos. Que la primera frecuencia desacumulada es el total de los datos.